¿Cómo viviste la salida de Griezmann? ¿Cómo te afectó como Atlético? Yo creo que veo más... Ya ni digo por el Atlético, por él. Me quedé más uno o dos millones. Ni escucho hablar de Griezmann. No entendiste. No escucho. Lo acabaste de comprender. No, porque... Aquí sería una leyenda, un mito para siempre. Ni escucho hablar de Griezmann. De vez en cuando a Griezmann. Messi, 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 Messi. Después Messi, más Messi, más Messi. Después viene Luis Suárez. Luis Suárez, Luis Suárez. Y después a lo mejor viene a Piqué, más alguno. Y solo después viene Griezmann. ¿Crees que podría haber llegado esta altura de leyenda del Atlético? Sí, sí, sí. Porque pintaba muy bien. Sí. Sin duda. Lo he dicho. Lo que pasa es que creo que la... Metió la pata con el vídeo ese, ¿no? Aquella primera vez que amagaba con irse a... Al año anterior. Sí, en el momento. Sí, con el momento. Sí, con el momento. Sí, con la gente servidu. No. Gracias y... Y ya estáis suerte pero... Yo ya no digo por la Valeti, ¿no? Porque los jugadores pasan y el club se queda. Siento por él. Porque ha sido todo importante aquí, y que ahora... Eso no más. Pero completamente, ¿no? Completamente, no, no, no. Hay uno, dos años o tres y será… la gente no se va a acordar a no ser que haga tres goles en una final de Champions o cuatro. Sí, es verdad. No se presta siempre Messi ahí. Aún así voy a hablar de Messi. ¿Llegaste a hablar con Griezmann antes de que saliera? No, pero hablé… he dado varias entrevistas, ¿no? Creo que le llegó. Venga, ahí… Messi, 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 aquí serás una linda, ¿no? Claro. Estaba diciendo, hay uno que marca tres goles en una final de Champions y el Barça gana 3-0, el titular de las portales, Messi… Ha ganado. Ha ganado. Así es. No. Sí, también. No. Unfortunately, no. 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 Nada. 해서co de la parte reduced39001 Para más, ahí lo haré para más. Eso será una serie. Uno, sí. De una accustomed a jaar.